Con lágrimas en los ojos me fui alejando Viví lo duro que fue dejar todo atrás mi gente y mi barrio Tener que marcharme sola de mi tierra un día cuando era una niña Dejándolo todo por mis fantasías Soy del río de la plata corazón latino soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del río de la plata que viva el candomper de sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Las lágrimas de mis ojos se fueron yendo Olé Por tantos caminos que sin darme cuenta casi toco el cielo Yo le canto al mundo con toda la fuerza que llevo aquí dentro Que vale la pena luchar por un sueño Soy del río de la plata corazón latino soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del río de la plata que viva el candomper de sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente ¡Eh, eh! ¡Eh, eh! Cumplir un sueño te puede cambiar la vida Crecí buscando mi suerte soñando despierta y deshojando heridas Hoy sé que aunque fui tan lejos buscando un destino soy siempre la misma Que llevo en el alma mi tierra querida Soy del río de la plata corazón latino soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del río de la plata que viva el candomper de sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Soy del río de la plata corazón latino soy bien candompera Llevo siempre una sonrisa con mis sueños puestas no tengo fronteras Soy del río de la plata que viva el candomper de sangre caliente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente ¡Eh, eh! Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Ritmo que me enciende el alma y que brillan los ojos de toda mi gente Gracias.